Hombre que me estará pasando No, usted lo que está es Turbao Si, así es Negra cuando yo te vi Me quedé todo turbado Ahora que te vuelvo a ver Me encontraste más turbado Ay, más turbado que ayer Mi negra ya me lo dijo Que cuando fuera a su casa No le hable mucha basura Que no le diga bobadas Que pa' que si es pura paja Negra porque me decís Que yo estoy como abobao Que cada día que pasa Yo me encuentro más turbado Negra porque me decís Que yo estoy como abobao Que cada día que pasa Yo me encuentro más turbado A Román Vasco le hablan de matrimonio Y ahí mismo quedo turbado ¡Eso! Que toditos me perdonen Y me ven como callao Cuando pierdo el matrimonio Me voy llenando de nervios Y ahí mismo quedo turbado Cuando pierdo el matrimonio Siempre yo quedo turbado Y aunque me dé mucho miedo Voy a tener que casarme Para no estar más turbado Negra porque me decís Que yo estoy como abobao Que cada día que pasa Yo me encuentro más turbado Negra porque me decís Que yo estoy como abobao Que cada día que pasa Yo me encuentro más turbado Y Fabio Nelún Que no se turbe mucho ¡Eso sí! Porque se lo lleva Pa' Santa Rosa Que toditos me perdonen Y me ven como callao Cuando pierdo el matrimonio Me voy llenando de nervios Y ahí mismo quedo turbado Cuando pierdo el matrimonio Siempre yo quedo turbado Y aunque me dé mucho miedo Voy a tener que casarme Para no estar más turbado Negra porque me decís Que yo estoy como abobao Que cada día que pasa Yo me encuentro más turbado Negra porque me decís Que yo estoy como abobao Que cada día que pasa Yo me encuentro más turbado Yo me encuentro más turbado